Música Circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia Para ti, para tus hijos, para tus nietos, para los hijos de tus nietos y así Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma a fin de que vivas Hay un fin, hay un porqué, que vivas Que vivas aquí en plenitud y que vivas allá en la eternidad en plenitud El que da vida es nuestro Dios Jesús es el que tiene vida para ti No es el dinero, no son las relaciones, no es tu libertinaje El que da vida, la vida que tu necesitas Solamente la tiene Jesús Y cuando dice circuncidará Hay muchas cosas que Dios quiere quitar de nosotros Y las quiere quitar no por controlarte Las quiere quitar porque te ama Porque te quiere bien Y porque te quiere dar vida Cuando lo buscamos, cuando lo buscamos Su presencia, la presencia de Dios El encuentro con Dios Cuando hacemos esto que es un estilo de vida Te estoy hablando de un estilo de vida Cuando convertimos nuestra vida Vamos, yo quiero buscarte En la mañana te busco, en las noches te busco No solamente en los domingos Sino mi vida es para buscar tu presencia Para buscar tu consejo, para buscar tu poder Esa manifestación transforma Transforma, su presencia es transformadora Y es bueno que Dios te transforme La señal número uno De que la presencia de Dios está en alguien Es que esa persona va de gloria en gloria De victoria en victoria No hay estancamiento en la presencia de Dios Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Poderoso, ahí hay mucha revelación Y descendí a casa del alfarero Y es aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija Eso está bien bueno ahí Según le pareció mejor hacerla Eso llegó una vasija Comenzó con una Pero terminó con otra Porque el alfarero sabe Cómo hacer las cosas mejor Podemos confiar en nuestro Dios Nuestro Dios es el alfarero Entonces vino a mi palabra de Jehová Diciendo No podré yo hacer de vosotros Como este alfarero Fíjate como él se está comparando Un alfarero O casa de Israel Dice Jehová Es aquí Que como el barro en las manos Del alfarero Así son vosotros en mis manos O casa de Israel Casa de Israel habla de pacto Un pueblo con que él tiene un pacto Nosotros estamos bajo el pacto de sangre De su hijo Jesucristo Que es el pacto número uno Y el pacto mayor Ahora Él se compara con un alfarero Hay una casa Donde hay un alfarero Hay un lugar Hay un lugar Donde Dios Dios pone su mano Para que tú te coloques en su mano En la presencia de Dios Dios extiende su mano No para que tú se la des Sino para que tú te pongas en su mano Su mano es grande Tú te pones en su mano Y él empieza con sus manos de amor Con su sabiduría Nosotros somos el barro Del barro fuimos hechos El hombre fue hecho del barro Él formó del barro al hombre Y sopló de su boca vida Y fue hecho el hombre Entonces en sus manos Él nos vuelve a hacer El libro de Proverbios Capítulo 8 Versículo 17 Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Todo el mundo está leyendo La Biblia ¿verdad? Y me hallan Me hallan Los que temprano me buscan Temprano habla de lo primero En mi día En segunda de crónicas Capítulo 26 Versículo 5 Pírala Escúchame bien Y persistió En buscar a Dios En los días de Zacarías Persistió Persistió En buscarlo Lo buscó Y lo buscó Y lo buscó El noticiero decía Que se iba a morir Dos millones Lo buscó El vecino Le cayó el coronavirus Lo buscó Me dejaron sin trabajo Lo seguí buscando Lo seguí buscando No me siento bien Me duele la garganta Lo sigo buscando Lo sigo buscando Lo sigo buscando No sé que va a pasar aquí En este país Lo sigo buscando Persistió En buscar a Dios En los días de Zacarías Entendiendo En visiones de Dios Y en esos días En que buscó a Jehová Él Le Prosperó Hay una connotación Bíblica Entre los que Persisten Entre los dirigentes En buscarlo Tiene que ver Con buscarlo Hay una connotación Bíblica Con la prosperidad Sabes Hay frutos Hay recompensas Hay resultados Hay productividad No solamente Él te transforma Como el alfarero No solamente Te llena de paz Y de consuelo Hay un futuro Hay propósitos Para el día de mañana Yo te leí ahí Que tu descendencia Tiene que ver Con tu búsqueda Que tu prosperidad Tiene que ver Con tu búsqueda El libro de Josué Capítulo 22 Versículo 5 Mira lo que dice La Biblia Solamente Que con diligencias Cuidar de cumplir El mandamiento Y la ley Que Moisés Siervo de Jehová Te ordenó Que améis a Jehová Vuestro Dios Que andéis En todos sus caminos Que guardéis Sus mandamientos Y que le sigas a él Y le sirváis De todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma ¿Sabes? Josué era el nuevo líder Había una misión La misión más importante La misión más importante Moisés Moisés es el líder Que trae liberación Josué es el líder Que trae la conquista Antes de conquistar Dios te quiere libre Jeremías capítulo 33 Versículo 2 Así ha dicho Jehová El que hizo la tierra Jehová El que la formó Para afirmarla Jehová Es su nombre Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Ocultas Que tú no conoces La respuesta vino Después que clamamos La respuesta El conocimiento La enseñanza Y las cosas que no conocemos Vino Cuando alguien clamó Cuando alguien le buscó El conocimiento 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 ¡Gracias!